En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos hoy reunidos los miembros del Movimiento de Vida Cristiana para celebrar a Nuestra Señora de la Reconciliación, a quien invocamos como Madre y nos sentimos apoyados y protegidos por ella. Su cariño y su ternura llenan nuestras vidas y por eso ponemos en ella nuestra confianza. Es Madre y eso lo dice todo. Es Madre Jesús y Madre Nuestra. Oremos. María, sabemos que nos amas como los hijos tuyos que somos. Dios, te pedimos que no nos dejes solos, sobre todo cuando el camino de la vida se hace largo y tedioso. No nos dejes solos si nos cansamos y nos detenemos, si nos vence el desaliento. Tiendenos tu mano fuerte y cariñosa y así reemprenderemos el camino de tu Hijo Jesús, cumpliendo con su plan para cada uno. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantamos Nuestra Señora de la Reconciliación. Amén. 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 Tu dulce vientre me consuela suavemente, tu ternura maternal, tu dulcísima figura que a la serpiente domina, enciende el amor en mí y renace la esperanza, reposar mis pobres ojos sobre ti. En tu pecho hay un ardiente resplandor, que tu corazón enciende donde la espada que pente me convence de tu amor. No hay tristeza que no se da, ni dolor que no se rinda de tu dulce corazón, de ternura se descuente, si en tu pecho hay un ardiente resplandor. Es tu mano en el remanso de tu amor, donde el pecador encuentra la esperanza que lo alienta a confiar en el perdón. Tus manos como palomas, en tu suelo a mí me indica la razón de mi existir. ¿Quién en ti no confiaría si es tu manso el gran remanso de tu amor? Es tu nombre un bello canto a tu bondad, que se dice dulcemente, se pronuncia lentamente, se reviste sin cesar. Que llamado tan gozoso, que serena melodía es tu nombre pronunciar, como no decir María, si es tu nombre un bello canto a tu bondad. En tu ser el mismo bello canto a tu bondad. ¿Quién podría, si en tu ser el mismo bello se encarnó? ¿Quién podría resistirse a tu bondad? Que ante tu mirada tierna, la soberbia se disuelve, como bruma bajo el sol. Alegrías y dolores se unen como blancas flores, entorno a tu corazón. Hoy mi vida se confía, dolorosa madre mía, a tu amor. Hoy mi vida se confía, dolorosa madre mía, a tu amor. Llenos de gozo por nuestra devoción a nuestra Señora de la Reconciliación, vayamos acompañándola por las calles, a contar las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Y al finalizar, volvamos con toda su protección a nuestros hogares. En el nombre del Padre, Hijo del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús, viendo a su madre junto a ella, al discípulo a quien amaba, dice a su madre, Mujer, he ahí a tu hijo. Luego, dice al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la acogió en su casa. Nuestra Señora de la Reconciliación, al iniciar tu caminar por estas calles, te vemos cercana a cada uno de nosotros. al igual que lo tuviste con tu hijo en la cruz. Al pasar por nuestras calles, nos permites experimentar ese amor de madre, un amor que solo busca acercar los corazones al Señor Jesús. El amor que se ve reflejado en tu corazón como llamas de fuego, nos lleva a anhelar y a buscar tener ese ardor por el Señor como tú lo tuviste. Con tu intercesión, permítennos peregrinar junto a ti, en busca de conformarnos más a Cristo, verdadero hombre, bien nos dice el Papa Francisco. María es la madre que con paciencia y ternura, nos lleva a Dios, para que desate los nudos de nuestra alma. Enseñanos a ser verdaderos hombres y mujeres de Dios, abriendo el corazón a su amor y dejándonos transformar por él. Nuestra Señora de la Reconciliación, te pedimos por la familia del Movimiento de Vida Cristiana AMBC que nos acoge en esta estación. Para que el Señor derrame abundantes gracias y bendiciones sobre cada uno de sus miembros, y para que, cooperando con ella, puedan crecer en santidad. Ahora recemos todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos juntos cantemos, María, tú eres mi madre. María, tú eres mi madre. María, tú eres mi amor. María, madre mía, yo te doy mi corazón. María, madre mía, yo te doy mi corazón. María, cuyo nombre es música más suave, el cántico del ave y que del agua el sol. Tu nombre sea fuente, tu nombre sea fuente, no beba de alma mía, y halle la alegría, mi pobre corazón. María, tú eres mi madre. María, tú eres mi amor. María, madre mía, yo te doy mi corazón. María, madre mía, yo te doy mi corazón. María, tu nombre sea fuente de pureza, que lava la torpeza del frágil corazón. Tu nombre sea el agua, que el mío purifique, de cuanto en él radique, maligna inclinación. María, tú eres mi amor. María, María, tú eres mi amor. María, madre mía, yo te doy mi corazón. María, madre mía, yo te doy mi corazón. María, madre mía, yo te doy mi corazón. Gracias por ver el video.